¡Gracias por ver el video! 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 Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso Haya lejos o no tan lejos para algunos La eternidad Si no la vivimos de nada Nos sirve llorar, llorar, llorar Y rezar Y daríamos ofrendas Ir a la iglesia los siete días a la semana Olvídense Dice esta palabra todavía A no ser la mía, a no ser la suya Sin santidad nadie lo va a ver Y Muchas veces me llaman para Hacer conciertos Este es un evento muy pequeñito Vengo de hacer conciertos en el estadio de béisbol Y Dios me hizo tocar en los últimos meses En mi vida una frase Vuelve al primer amor Juan Volve al primer amor Juan Después de 33 años De conocerlo Después de 31 años y medio Viajando Hijo Usted Usted conoce mucha gente Usted Se agarra mucha fama Usted vive En hoteles de cinco estrellas Donde los Cuartos cuestan entre 400 y 700 dólares Por noche Y a veces Pisas esos hoteles Y te acostumbras Estás mal Mal Porque después Tienes que volver al primer amor El primer amor En mi vida Fue Jardinero de mi iglesia Albañil Y eso es lo que yo hacía Digo calloso de tu vida Tu familia Tu futuro Tu sueño Y muchas cosas Y muchas cosas De las que te había prometido Se cumplieron Y volver al primer amor O sea volver a hacer los primeros Trabajos Es muy difícil Porque crees que ya no estás Para eso Me dijo la vez Pasado un amigo mío Ya no estás Para ir a predicar A iglesia chiquita ¿Aló? ¿Qué? ¿Y entonces ¿Quién cree que te ¿Quién cree que eso? Ravito Usted sabe que Y si no sabe Se lo digo ahora Hay gente que termina de cantar Arriba los escenarios Que sale corriendo No habla con nadie No saluda a nadie No deja que lo toquen No atiende absolutamente a nadie Porque es Especial Y ya no atiende al pueblo Y ya no se mezcla Con sus hermanos Porque él está O ella está En otro nivel Si es cierto Tiene razón Está en el nivel De los idiotas Los que han perdido La coherencia El sentido común Y se olvidaron Del primer amor Estoy equivocado Hagan pensado Les voy a pedir Antes de continuar Que Oren por mí Porque me han ofrecido Hacer un programa de radio Para todo el país Como lo que hacía El cucuy de la mañana Pero con otras cosas Adentro ¿Ves? No basura Sino cosas que realmente Levante al pueblo Latino Amén Lo levante Al pueblo Latino Y no fue que Veíamos cada vez Si califico Para algún alcalde No, olvídese Yo fui llamado a esto Porque Yo recién veía Mientras estaba Estaba ahí sentado En el auto Rorando y leyendo Veía como nos llegaban Los carros Y no son carros Último modelo Carros usados Que a veces andan mal Que tienen quemado Al aire A los misionados Que les pasan cosas Y que a veces No hay con qué arreglarlo O no se sabe Cómo arreglarlo O cuesta mucho Arreglarlo Y entonces Se tardan Arreglar Y al final El método Para hacer Adelgazar Es subirse al auto Y caminar 70 millas Porque trapilaba Como perro Pero yo decía Señor Es tu pueblo Son mis hermanos Me decía el pastor Esto Era todo negro La pastora me decía Era todo negro Vino el hermano Y le lavó la cara Con algo blanco Y sacamos un montón De basura De una iglesia Que había acá Que tenía un montón De Que eran Computadoras viejas Sin cable viejo Sin montón de mugre Y yo le dije Pero habrá sido De iglesia Yo no creo La verdad es que no creo Lo que es iglesia de Dios Es otra cosa Lo que es iglesia de Dios Es esto Y cuando vos tenés Esto en el corazón Entonces viví De otra manera Con otra forma Con otro estándar de vida Yo conocí gente Que siendo pobre Barría en el piso Y usted no encontraba Basura en ese piso De tierra No sé si te pasó Pero yo lo vi Es más Yo nací En ese lugar En mi abuela Barría En el piso De tierra Y después te vas A un rich carton Con cinco mil estrellas Donde te atienden Treinta y cuatro personas Porque esta hace falta Pero el señor En algún momento Te dice ¡Ey! Tenés que volver Al primer amor Juan ¡Gloria de Dios! ¡Amén! ¡Wow! ¿Cómo haces? Simplemente No olvidándote ¿A qué fuiste llamado? ¿Y quién sos? Sin Cristo ¿Qué soy? ¡Nada! Por eso estoy acá Que viene del cielo A ver Que viene del cielo Es la voz De mi Padre bueno Bueno, 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 bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Escucha la voz Escucha la voz Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno Me llenaste de mi gracia Me llenaste de esperanza Todo lo que yo he logrado Es lo que en ti me confianza Hoy te dejo ver a tu Mi manera dulce Les digo que amo contigo Y no, 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 no pueden ver Escucha la voz Escucha la voz Escucha la voz Es la voz De mi Señor De mi Padre bueno Es la voz de mi Señor De mi Padre bueno ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Es un hombre qué? Gloria ¡Abrava lo que vive! ¡Bien! Lo que llevo y vivo Hasta ahora voy ganando No olvido ni algo roto Con mis hechos voy atando Si me miran a los ojos Podrán ver mi corazón Podrán ver que yo no miento Cuando hablo de Dios Escúchelo 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 Esa voz de mi Señor De mi Padre Esa voz de mi Señor De mi Padre Buena curva Buena curva Buena curva ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Sanador, restaurador, príncipe de paz, Dios eterno, el único que sana, salva, restaura, levanta. ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! Los cristianos son... bueno, están los dos extremos, ¿no? Los que dicen que se pierde la santidad si uno se mueve. Y después está el otro que dice, si no saltan, no son santos. Aquí me creo. Pero la realidad es una sola. Cuando Cristo llega a la vida de una persona, todas las cosas viejas pasaron. Y hay aquí que son hechas, dice la palabra, nuevas. Cuando te hacen algo nuevo, mi hijo mandó a restaurar el motor del Ford. Y se lo hicieron a nuevo. ¿Sabe cómo anda? Casi más le hacen un ticket. Porque vuela ese coche. Si yo llego a la fe. Y yo traigo un bagaje muy sucio, muy viejo, muy pegajoso, muy pesado. Y Dios me dice, Juan, ahora no tenés más nada. Ahora estás limpio, nuevo, olés a mí. ¿Qué quiere decir a la gente? No le fui a Puerto Rico y decís, no, hermano, acá la gente cuando... Un cantante no se puede mover, no se puede mover. ¿No? ¿Qué hace? ¿Respira? Por lo menos puede respirar. Y si no, porque eso es como que se pierde la santidad. Tómatela, loco. La santidad no pasa por lo que soy por fuera, sino por lo que tengo acá, por lo que hablo acá y lo que siento acá. Esa es la vida de un cristiano. Estaba leyendo segunda de tres, que salonesenses, escuchan, viendo como Pablo le escribe lo que significa convivir en un amor genuino en la iglesia. En una época donde está todo podrido, hoy, todavía hay algunos que le creen a Dios. Pero esta gente que le cree a Dios, y esto es lo que yo le dije al principio, hoy vamos a pensar. Necesitamos pensar. Si no pensamos, perdimos. Si no pensamos nosotros, otros van a pensar por nosotros. Y como al otro no le importa lo que te pase, va a pensar según su beneficio. Yo sé que cuando hay niños, a veces es imposible concentrarse. No se preocupen por mí. Atiendan a los niños, pero no dejen de parar la oreja acá porque lo que vamos a escuchar no solamente es música, sino lo que vamos a hablar, les va a beneficiar a todos ustedes y a mí que hablen. Les dejen que los niños hagan el ruido que quieran, pero los grandes no hagan ruido de niños. Y sepan que de acá se ve todo, ¿eh? Están que se limpian las uñas, el que mira para el piso, se ve todo acá. Yo quiero que hoy prestes atención a lo mejor por primera vez en tu vida, como hoy yo te voy a pedir que prestes atención. ¿Sabes por qué? Porque dentro de una hora no hay más nadie acá dentro. En una hora se acabó todo. Y si Dios quería decirte algo, en una hora, sea a través de una canción o a través de su palabra, y te la perdiste, a lo mejor hoy fue la última vez que perdiste la chance de decir wake up. No vas a poder decirle a nadie que nadie te avisó, lo escribí en una de las canciones. Y no le digan a nadie que nadie les habló porque yo se acabo de decírselo. ¿Saben a qué me mandó el señor acá, a detenerlos, a aburrirlos, a pasar un poco de calor? No, me trajo a hacerlos pensar, muchachos. Necesitamos que la iglesia cambie, por eso me trajo acá. Yo soy un grano en la nariz por un montón de gente que ya no quieren que hable, quieren que cante solamente. Parece que yo soy un entretenedor. ¿En serio eso te digo? ¿Saben que la iglesia se está resquebrajando por todos lados? ¿Saben que los jóvenes se están yendo de las iglesias? ¿Saben que los matrimonios tienen un 70% de divorcio? Acá hay un montón de niños. Los hicieron un hombre y una mujer. Ustedes con su marido, ustedes con sus esposas. Depende del sexo que sea. No dos hombres y dos mujeres. El hombre no puede parir. Claro. Y si no, díganle al señor por qué hay tanto asombro, hay muchísima gente. El otro día escuché una estadística, solamente el 1% son los que quieren convivir. Viven entre el mismo sexo. El resto vive como la familia tradicional. No, no es tradicional. Es lo elemental, lo básico y lo coherente. Si no hay un espermatozoide, no hay un óvulo, no hay un ser humano. La iglesia cambió porque tiene un 70% de divorcio. ¡Estamos locos! Y se lo voy a decir a ustedes a las mujeres. Tengan mucho cuidado. No nacieron para ser reproductoras de seres humanos. Ustedes. Dios le dio un motivo. Por eso las creó. Las creó como ayuda idónea. No como máquina reproductora de seres humanos. Así se lo dije yo a mi hija, Carolina. Que hoy tiene dos nietos. Por eso hoy vamos a pensar acá. Vamos a cantar algunas canciones, sí. Pero agarrate con lo que voy a leer, ¿eh? Agarrate porque no te va a ofender, ni te va a lastimar. Sí te va a agarrar los cachetazos. Porque Dios está preocupado con su iglesia, conmigo. No con ustedes. Ustedes sabrán. Dios está preocupado conmigo. ¿Sabe qué me pasa a mí? Quiero que lo sepa. Porque esto le pasa a cualquier persona. No solamente a mí. Voy a los hoteles y hago zapping y veo pornografía. Sin pedirme permiso, las ponen. Ya la pusieron. No solamente en los hoteles. Acá también. Entérate en qué anda tu hijo o tu hija y revisarle el teléfono. Revisarle la computadora. Y quiero que sepa todo el mundo. Pero cada web pornográfico que entra en una computadora nunca más se puede borrar porque la tira el tacho de basura. ¿Sabía usted? Hay programas que sacan a la luz todo lo que está en el tacho de basura. La computadora nunca tira nada. A no ser que la agarre esa patada y la prenda a fuego. Ahí sí, se rompió el hard disk. Y si ves a tu hijo que estaba rompiendo la computadora, decís, vos tuviste ese porno a la mía, ¿no? Vení para acá. Hoy vamos a pensar. El que nos piensa, pierde. Esa fue la frase que me dio el Señor. Voy a cantar una canción que tiene que ver con ella. Mi esposa. Que se la voy a mostrar más adelante porque se gasta. Y la canción dice así. Cuando los ojos hablan sobran las palabras, es suficiente con tu vida. Puedes decirte quiero sin abrir los labios, eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendito cuando te trajo a mi vida. Dios me bendito cuando te trajo a mi vida. Y ya no existen temores. Entre tú y yo Yo tendré cuidado de tratarte bien Eres la sofá que te lleva a mi ser Un mundo diferente, ese que Dios me dio Para vivir con ti Y amarnos todo al tiempo Un mundo diferente, ese que Dios me dio Para vivir con ti Y amarnos todo al tiempo Lo que siento por ti no lo compras el dinero Es amor en ti, amor sincero No puede compararse a nada conocido Sabes bien que estoy diciendo la verdad Yo tendré cuidado de tratarte bien Un mundo diferente, ese que Dios me dio Para vivir con ti no lo compras el dinero Un mundo diferente, ese que Dios me dio Para vivir con ti no lo compras el dinero Un mundo diferente, ese que Dios me dio Para vivir con ti no lo compras el dinero Para vivir con ti no lo compras el dinero Para vivir con ti no lo compras el dinero Porque cada día es más Amarnos todo el tiempo es tener sexo todo el tiempo Eso es lo que piensa la gente Que está fuera de todo esto Es el mundo que nos rodea hoy Y yo le digo al mundo Porque esto lo inventó él, no lo inventé yo Una vez que termina el sexo Sigue el resto de la vida Te tenés que levantar y tenés que ir a trabajar Y si no trabaja, no puede pagar los biles Y si no puede pagar los biles Te dicen bombo y ash, pum A no tener sexo a otro lado Porque después de tener sexo no son responsables Entonces, la sexualidad es algo que Dios inventa Yo me enamoré de ti una vez Y me enamoré otra vez Yo me sigo enamorando Que no se te ocurra olvidar Lo que yo te prometí Te lo prometí una vez Que yo te amaría hasta la muerte Que yo no podría estar sin ver Y que mi amor no moriría Aprendí a invitarle al mundo entero De lo mucho que te quiero Eres la rosa de mi vida Enamorarme Yo me enamoré de la mujer Y con ella hasta morir Enamorarme Yo me enamoré de la mujer Enamorarme Y te quedaste adentro de Dios Viviendo ya en mi corazón Que te amaré hasta el Señor Una vez me puse a hablar con Dios Y le pregunté por vos ¿A dónde estabas y qué hacías? Y en un sueño suave respondió Le he guardado para ti Pero no es tiempo todavía Te despojo en ordenar tu vida Tienes que sanarte las heridas Que este mundo te ha dejado Pero yo no miro tu pásamo Con oído a lo que digo Y te daré lo que has soñado Lo que has soñado Enamorarme Yo puedo enamorarme De la mujer que te veía Y con ella hasta morir Enamorarme Yo puedo enamorarme De la mujer que te veía Y te quedaste adentro de Dios Viviendo ya en mi corazón Eternamente Y te quedaste adentro de Dios Y te quedaste adentro de Dios Y te quedaste adentro de Dios Solamente creo que te sienten por si no lo sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento que eres mi gracia, idioma de los corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Todo eso no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y todo en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me casaré por perdírtelo Tú vas más allá de sentir pasión Déjame decirte qué, porque te quiero Señor bendice, gracias Padre Jesús Gracias por haberla querido a mi lado Tú naciste siendo media, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía, que al cansarte no podía Siempre dices amarnos de modo ideal, lo resto no tiene final Junto con Dios hicimos tú y yo, y nadie en el mundo tiene más valor Así eres este amor que no se rompe Yo me engancharé de repetir tu amor, tú vas más allá de ser mi pasión Déjame decirte que, que te quiero Te aparto con Dios hicimos tú y yo, y nadie en el mundo tiene más valor Así eres este amor que no se rompe No me engancharé de repetir tu amor, tú vas más allá de ser mi pasión Déjame decirte que, que te quiero No me engancharé de repetir tu amor, tú vas más allá de ser mi pasión Déjame decirte que, que te quiero No me engancharé de repetir tu amor, tú vas más allá de ser mi pasión No me engancharé de repetir tu amor, tú vas más allá de ser mi pasión No me engancharé de repetir tu amor, tú vas más allá de ser mi pasión Yo he venido a la vida Yo he venido a la luz 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 Y hoy puedo llenar tu alma de alegría Porque yo soy Jesús A lo mejor todavía no te levantaste